¡Surprise, motherfucker! Bueno, llevaba Bueno, estaba grabando mientras Hacía mi primera partida Que por cierto quedó muy bien Pero realmente esta no es mi primera partida Porque Había venido esto loco en mi casa Por fin de año Y había traído el juego Así que jugamos primeramente unas partidas con pantalla compartida Y después jugué Bueno, me dejó jugar una partida solo Que esa es la que estáis viendo Y bueno, voy a decir Lo que me ha parecido el juego Y Y que tal me ha Me han parecido las armas Y todo, ¿vale? Bueno, primero que todo Como habréis ya oído por ahí Las Betty estas Que parecen mini mobs colocadas tácticas Tácticamente por el mapa Y bueno Ya veréis que estoy jugando muy agresivo Y Porque Ya veis Bueno Es bastante parecido a los otros Call of Duty Así que Bueno He jugado básicamente Agresivo Y ya veréis que me saco Buena partida ya Por empezar el juego Eh Cosas Eh También No No voy a traer el Más gameplays De momento Tengo Bastante Bastantes gameplays ya grabados O sea Partidas grabadas Que me han salido bastante bien Que ya iré comentando Pero el juego no lo tengo Así que no me pidáis jugar conmigo Ni Ni nada Por el estilo Porque el juego no lo tengo Eh Cuando Ya estoy grabando esto Ya Ya no lo tengo Solo vino Esto loco Un amigo mío Que ya te Que podéis ver el Su canal Aquí Fail Y bueno Eh ¿Qué me ha parecido esta arma? Eh Pues Que tiene bastantes balas Recarga muy rápido Pero Parece que se Distorsionan un poco las balas A A ser muy Larga distancia Las balas empiezan a ir A Pacuenca y Visconsin A la vez Y Me ha parecido bastante bien El cambio de Black Ops 1 a 2 O sea Cambia todo la temática No hay tantos escenarios Acartonados Que Siguen habiendo Algunos Pero Básicamente Ya los escenarios Acartonados Y la Iluminación Ha cambiado bastante Y Está bastante Bien A ver Eh También decir que las granadas Cegadoras Parece que no tengan efecto A menos que te la tiren Porque Yo he jugado Bastantes veces Y he tirado bastantes granadas Y Lo único fuerte Que he visto de las granadas Han sido Las Fragmentadoras Las De toda la vida Ah y también las cargas eléctricas Las cargas eléctricas Y las Betty Están colocadas Por todo el mapa Y Una de las cosas que Que molestan mucho Y bueno Eh También He jugado bastante Con la MP7 Que también tengo Una partida por ahí grabada Que ya traeré Y también he visto Muchos camperos Como estáis Viendo aquí Muchos camperos Pero Ah Súper exagerado Tú ves los del Modern Warfare 3 Y estos Y aquí están Pero Pero Que acabas odiando la partida ¿Vale? Es Hay muchos camperos En fin Eh También Decir que Las armas cambian bastante Por ejemplo Miras Miras el modelo De la De 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 las Mirillas O de las armas De yo que sé Modern Warfare 3 Y Por ejemplo Vamos a poner como ejemplo La MP7 Vamos a A ver como es la MP7 De la Del Modern Warfare 3 Y del Black Ops 2 Y cambia bastante La mirilla Es mucho más pequeña Pero Te acabas acostumbrando Y Y es buena La MP7 También he visto Que los francos Lo único que sirve Es el El DSR Como se llame No sé como se llama El típico que Que Bueno es que tampoco Me conozco mucho el juego Así que tampoco puedo Darle muchos adjetivos A A Este franco Pero bueno En fin Que están Que está Un Un solo franco tirado Sobre potenciado Y los demás Que no Que Puedes ya Disparar todo lo que quieras Que Tienes que gastarte Un cargador o dos Para matar a un tío Según lo que he jugado Lo veis aquí Ya están los camperos Otra vez Otra vez Joder Otra vez Hola que hace Y Y eso Muchos camperos Lo que he visto Armas Muy buenas Y armas Que no valen Ni para Ni para ponerlas En De adorno Y aquí Cuidado Ole Mi Mi super Subfusil La PV PDW Que está bastante bien Lo que No sé Tiene Como poco alcance Que tienes que disparar mucho A largas distancias Y eso Si Si queréis Ver más vídeos Intentaré Que me dejen El juego O que me lo compre Pero Ya sabéis que Muchos sabréis que Me voy a pasar a PC Porque Las Las consolas Están Cuando ya salga La Playstation 4 Y la Playstation Y la Xbox 300 720 La Play 3 Y eso Ya no va a jugar Bueno Nadie No voy a decir Que tampoco va a jugar Nadie Pero Que Que ya Que para Tener Que comprarme 40.000 consolas Me compro Un buen ordenador Y Y ya está Ya me durará Hasta la Play 400.600 Y También he visto Ah También he jugado En el Zombies En modo Transit Está bastante bien Eh Tiene Algunos Fallos Como Cuando Juegas En pantalla dividida Que Disparen con la escopeta A los dos Eh Hay un bajón de FPS En la En la consola Que Se nota mucho Y Hay como una especie De lag En No No que sea Lag de Mutujugador Sino lag de Singleplayer Y bueno Eh Esa partida Es Creo que saqué Un 20 algo Al loro Esta cegadora Es que no me conozco Mucho el mapa Y tampoco puedo Ir a lo Rambo Pero Más o menos Fui a lo Rambo Todo lo que pude Y Y si Me saqué Buena partida Y esa es mi primera Partida Solo Jugando solo Y bueno Eh Y Bueno Lo veis Hay Betis Por todas Partes Es como Como algo que Que está estropeando Algo el juego ¿No? Porque No te puedes mover Están sobrepotenciadas Cargas eléctricas Y Betis De estas Y bueno Pasaros Por mi Canal Voy a Voy a subir También Más Vídeos De esto Que tengo Grabados Por ahí Ya los voy A comentar También Deciros Que Tengo Una cuenta Secundaria De Youtube Pero No la utilizo Mucho Solo para Hacer test Y probar Cosas Y bueno Pásate por mi Canal Suscríbete Si te gustan Los vídeos Yo no obligo Nadie a suscribirme A que se suscriba Perdón Y bueno Hasta la próxima Adiós Pásate por Twitter ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!